También se informa mucho de eso, y eso es bueno. La gente está indignada, indignada. Decime, ¿cómo andamos de amores, Orianita? De amores muy bien, por suerte. Muy bien. Muy bien, por suerte. Yo estoy de novia. Sí, sabía. Sí, con Julián Serrano, que casualmente es un compañero de Aliados también. ¿Se estará viendo ahora? No sé. Tú muero a las 6 de la mañana. Ah, está durmiendo. Está durmiendo, está todo bien, pobre, porque debe estar cansado. Pero sí, muy bien, por suerte. Se conocieron ahí en Aliados, ¿no? Nos conocimos ahí. Yo ya lo había visto porque él hace videos en YouTube. Es lo que se dice hoy, un YouTuber. Sí, sí. Y me lo habían mostrado hace como 3 años, y cuando lo vi en el taller dije, ¿a mí me suena esto? Lo tengo. Yo lo tengo a algún lado. Ya le eché el ojo ahí. Igual el amor, por así decirlo, surgió más como al final de las grabaciones, ya cuando habíamos terminado. ¿Y están muy enamorados? Sí, me imagino que si mirá a mí. ¿Qué edad tiene él? Tiene 20, dos años. Es más linda pareja. Es más jo. Es más jo. No voy a quedar ahí. ¿Cuántos años tiene?